No pienso vivir acopiado Toda la puta vida atándote de lao Estoy escuchando música sentao Relajao viendo el sol bajo un día nublado Y me baja a la calle Mi mundo respirando calma A mi lado llevo a karma Me estoy dejando barba Abrí la palma y sé que todo se pare Limpiar el alma pa' que el cuerpo se respare No estoy cambiando, solo evoluciono Olvida un ser persona Un corazón de piedra nunca se emociona No solo existe la opción Reacciona Si esperas mucho seguro te decepciona Vivo quejándome pero enojándome No estoy dejándome volar Sigo alejándome de este lugar Tan sucio, pero tu mundo es un negocio Solo quiero tiempo pa' poder andar despacio Sigo reancio a esa mentalidad genquista Por eso odio esta sociedad capitalista Las bodas cíclicas te pasan revista Nunca entenderé tu puta enfermedad fascista Huye, huye tan lejos como puedas Pero amarra bien el corazón Será el único que te queda Yo no busco amor, solo quiero que algún día sucedas Lo que tú me das no me lo dan las monedas Quiero vivir libre en este mundo cruel Seré la imaginación de Luis Buñuel Voy a dejarme la piel para salir del riel Echando nueces en la miel Tata. Tata. Gracias por ver el video.